El presidente Iván Duque alertó sobre la magnitud del huracán Iota, que alcanzó categoría 5, la más alta y más peligrosa. Indicó que es primera vez que Colombia se enfrenta a un fenómeno climático de esta peligrosidad. El jefe de Estado aseguró que desde el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, Gestión del Riesgo y demás autoridades de socorro, se ha adelantado el levantamiento de información de daños en San Andrés, mientras que para el caso de Providencia ha sido menor la comunicación debido a las afectaciones en el sistema de telecomunicaciones. Sabemos que se puede presentar una afectación grave y por eso hemos desplegado todas las capacidades de respuesta, agregó el presidente Duque.